La embriología OTA El gran señor Vishnu ya ha venido nueve veces a la Tierra para salvar al hombre. Falta su décimo nacimiento. Sus nueve apariciones tienen un estrecho paralelo con los nueve principales cambios que ocurren en el embrión humano previamente al nacimiento. Vishnu nació, primero, de la boca de un pez. Luego, nació del cuerpo de una tortuga. Más tarde, tuvo su aparición como jabalí, luego león, después como mono. Y luego de tener otros nuevos cambios, apareció como hombre. Yo noté, hace algún tiempo, que un hombre de ciencia había confeccionado una tabla mostrando la relación del cerebro humano con varios animales durante el período prenatal. Seguía exactamente la lista de las encarnaciones de Vishnu, aunque era totalmente inconsciente de que estaba uniendo el ocultismo oriental con la embriología occidental. Casi todos los mitos de la cosmogonía están basados en la embriología. La formación del cosmos, se dice, ha tenido lugar en la misma forma en que el hombre ha sido formado. Solo que en una mayor escala. Por ejemplo, en los Puranas de Vishnu, se nos dice, que la creación tuvo lugar, dentro del vientre de Meru. El espacio estaba rodeado, de grandes montañas, y escarpadas rocas, el corión, o membrana externa, que envuelve el feto. El universo fue creado del agua, y flota en un gran mar, el fluido amniótico. Descendiendo a una escala, o cordón umbilical, vinieron los dioses. Cuatro ríos fluían, dentro de la nueva tierra, como se dice en el Génesis. Estos son los vasos sanguíneos, del cordón umbilical. Así sigue el relato, existiendo una correlación maravillosa. Algún día, quizás, una nueva ciencia, podrá ser basada, sobre la ley de analogía. Eso aportará, una contribución mucho mayor, a las conclusiones científicas, que todas las especulaciones científicas, de la época. Es razonablemente cierto, que el relato de Adán y Eva, y el paraíso, está basado en la embriología, y que el vientre, es el original paraíso. Simbólicamente, se le representa por la O, el punto en el círculo, es el germen primitivo, y así sucesivamente, uno puede seguir la analogía, hasta donde se quiera. El huevo de Brahma, es el relato del embrión cósmico, y la embriología, es el estudio básico, de la creación. En la embriología, tenemos, también, una recapitulación muy interesante, del pasaje de la raza humana, a través de varias especies, de la naturaleza. Encontramos, en cierto periodo, las criaturas hiperbóreas. En otra época, vemos al primitivo hombre Lemur, más tarde, al Atlante, y, finalmente, al Ario. Recomendamos a todos los estudiantes, de ocultismo, el hacer un estudio, muy cuidadoso, de este tema. La ciencia sabe, que toda la vida, de este planeta, vino del agua. El embrión humano, está rodeado de agua, durante todo el periodo primario, de su crecimiento, y en esto, encontramos una ilustración, de la evolución, de todas las cosas. El sexo, no apareció en la tierra, hasta la tercera raza, y no aparece, en el embrión, hasta el tercer mes. La recapitulación, del embrión humano, a través de los reinos inferiores, de la naturaleza, es una de las pruebas más poderosas, de la evolución, ya que determina, en forma concluyente, que el hombre, no pudo haber sido hecho, originalmente, en su condición adulta. En consecuencia, ha pasado a través, de una embriología cósmica. En efecto, él está todavía en embrión, y no nacerá realmente, en la raza humana, hasta no ser verdaderamente humano, lo cual no será, por muchos miles de años. Está actualmente, en la etapa, de convertirse en hombre. Los nueve meses, del periodo prenatal, por siglos, han sido empleados simbólicamente. Nueve, es el número del hombre, porque durante nueve meses, está el cuerpo, en proceso de preparación. El número perfecto, se supone que es el doce, por eso, en la época presente, el hombre nace, tres meses antes, de ser terminado. El gradual desarrollo, de la raza humana, traerá como resultado, el ser más terminado, durante el periodo prenatal, hasta que, finalmente, el nacimiento sea lo último, y toda experiencia y crecimiento, tendrá lugar, en el periodo embrionario. El hombre, no nace totalmente de una vez. Podemos decir, que nace por grados. La conciencia trabaja, fuera del cuerpo, utilizando las sustancias plásticas, hasta el momento de vivificarlo, cuando toma a su cargo, el vehículo, desde lo interno, y comienza a modelar, cierta cantidad de individualidad, de los materiales, que la rodean. En el momento del nacimiento, el cuerpo físico nace, y un proceso de cristalización comienza, que no se detiene nunca, ni por un solo instante, hasta el momento de la muerte. El hombre principia a morir, en el momento de su nacimiento, y el alcance de la vida, está determinado por el tiempo, que ese proceso requiere. Al séptimo año, el cuerpo vital, entra en acción, y los periodos más grandes de crecimiento, tienen comienzo. Es entonces, que los padres, principian a tener dificultades. Es la época en que dejan, sus ropas tiradas, o afuera. Los niños crecen, como la hierba, porque están, literalmente, recapitulando sus existencias de plantas, mientras que hasta ese entonces, ellos recapitulan, su estado mineral. Cerca del séptimo año, el niño comienza a producir, esencias vitales, dentro de su propio cuerpo. Hasta esa época, vive de las fuerzas secretadas, en las glándulas internas, de la garganta, antes del nacimiento. En otras palabras, se mantiene a sí mismo, con la vida, que ha almacenado de los padres. Alrededor de los siete años de edad, comienza a trabajar, para sí mismo, está en actividad minuto, tras minuto, y si el joven pudiera embotellar, su energía, y conservarla, para la vejez, en qué maravilloso mundo, viviríamos. Entre los doce, y los catorce años, en las regiones moderadas, el hígado principia a su actividad, el cuerpo emocional ha nacido. Es durante estos días, de la adolescencia, que el joven enfrenta, sus más grandes problemas. La emoción corre desenfrenadamente. La conciencia está recapitulando, sus existencias animales. Manifestando la euforia juvenil, es a menudo, la etapa de los grandes errores. Mayor número de vidas, son oscurecidas, o inutilizadas, entre los catorce, y los veintiún años. Esto ocurre más, que en ningún otro periodo, de la vida. Se nota, especialmente, entre las razas primitivas, que han sido puestas en contacto, con nuestro sistema educacional, que hay un cambio, alrededor de los catorce años. Hasta esa época, estos niños, han estado a la cabeza de sus clases, y tenido una posición brillante, pero, cuando se apodera de ellos, la naturaleza animal, son un fracaso, en cuanto a la educación se refiere. Cualquier maestro de escuela, que haya educado a niños extranjeros, dará testimonio de esta condición, entre ciertas nacionalidades. El retardado, es un ejemplo, de la pérdida de las funciones mentales, con el nacimiento, del cuerpo astral, y hay muchos de estos ejemplos. Durante estos días de turbulencia emocional, los padres deben manejar a sus hijos, con firmeza y bondad, si no aquellos mismos niños, se volverán algún día, contra sus padres, y les culparán por haber arruinado sus vidas. Entre los 18 y los 21 años, de acuerdo con las condiciones climáticas, el cuerpo mental, toma el gobierno, y nosotros decimos, que el individuo ha llegado, a su mayoría de edad. Entonces, se le permite votar, el padre le regala un reloj de oro, y lo envía al mundo, en busca de fortuna. Quizás una persona, entre un millón comprenda, realmente, porque se ha establecido, los 21 años, como la época de la mayoría de edad, pero, todo ocultista conoce la razón. La conciencia espiritual, el verdadero yo soy, no toma posesión de sus nuevos cuerpos, hasta los 21 años. Hasta ese momento, está gobernado enteramente, por los centros sensorios inferiores. Por lo tanto, la vida progresa en ciclos, de 7 años. Como un ejemplo de esto, nosotros vemos que, los 28 años, señalan el período del segundo nacimiento físico. Los 35, el segundo nacimiento vital, o, como es llamado, segundo desarrollo. Los 42, el período del segundo nacimiento emocional. Durante estos años, gente perfectamente normal, hasta entonces, muy a menudo, deviene sentimental. Los 49, marcan la aurora, de un nuevo período de actividad mental, y los siguientes 7 años, son la edad de oro, del pensamiento. Son los períodos de la razón filosófica, los años más completos, y que coronan la vida, con su plenitud. Y así van, los ciclos tras los ciclos. Si el individuo, durara bastante tiempo, pasaría por su segunda, tercera y cuarta niñez. Muy pocas personas, comprenden y saben realmente, que ellos están compuestos, de elementos minerales, vegetales y animales. Los huesos son, literalmente, minerales. El cabello, es una planta nutrida, por olas de éter vital, que le llegan a través de la piel, y en todo individuo hay, en su interior, miles de cosas, que se arrastran, reptan y trepan, que hacen de nosotros un zoológico, de nuestra exclusiva pertenencia. Los antiguos escandinavos, conociendo esto perfectamente, escribieron muchas leyendas, relativas a estas pequeñas criaturas, que viven en el hombre. Una famosa estatua del padre Nilo, está cubierta, con pequeñas figuras humanas, las cuales representan, los atributos, y funciones, del hombre. El hombre es un gran campo de estudio, pero nosotros hacemos, muy poco uso de nuestro libro de texto. Las escrituras de todas partes, están llenas de referencias anatómicas, de ciudades y lugares, que no tienen ninguna existencia, fuera del hombre mismo. Las doce puertas, de la ciudad santa, son las doce aberturas, del cuerpo humano. Lo mismo, que los doce maestros, de la sabiduría, y las doce grandes escuelas, de filosofía. Estas aberturas, están divididas, en dos divisiones, de siete y cinco. Hay siete entradas visibles, y cinco ocultas, en el cuerpo humano. Uno de los filósofos griegos, dijo a sus discípulos, que debían recordar distintamente, que había seis aberturas, que se dirigían al cerebro, y solamente, una dirigiéndose fuera, de la cabeza humana, y que esta era regida, por el estómago. Por lo tanto, ellos debían escuchar dos veces, una vez por oído, ver dos veces, una vez con cada ojo, sentir dos veces, una vez por cada lado, de la nariz, pero hablar solo una vez, y que lo que dijeran, debía venir del cerebro, y no del estómago. La advertencia, todavía suena bien. Los hebreos, usaban la cabeza humana, como un símbolo favorito, para expresar los divinos atributos, llamándola, la gran faz. Los dos ojos, eran correlacionados al padre, porque ellos eran los órganos, de la conciencia, las dos ventanas de la nariz, con el hijo, porque eran los órganos, para sentir y también vehículos, del prana, la fuerza vital, que se halla en el éter. La boca fue usada, para simbolizar al espíritu santo, que emitía la palabra hablada, y formaba el mundo. Las siete palabras, a las cuales la boca, dio origen, eran los siete espíritus, ante el trono. También son los vasos, y las trompetas de la revelación. Ellas salían afuera, como el ejército de la voz, para crear en los siete mundos, y toda la naturaleza dimanó, de su poder creador. Pocos realizan, el magnífico simbolismo, que oculta la cabeza humana, y como ha sido usada, en los relatos de las escrituras. A este artículo hemos agregado, un escrito que fuera publicado aparte, hace algunos años, pero que no se ha vuelto a publicar. El artículo mencionado, tiene una conexión directa, con el tema del simbolismo anatómico, mostrando, como los principios delineados, en las páginas precedentes, dan su resultado, si se los aplica, a los diferentes problemas, del mundo actual. Gracias por ver el video.